... Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes, Patricio. ¿Cómo estás? Nos encontramos acá en el Coworking de Space, ubicado acá en Avenida del Bosque Norte, en la comuna de Itacura. Muchas gracias a ellos por permitirnos la posibilidad de traer a nuestro entrevistado y poder conversar. Gracias, Ignacio, por tener la posibilidad de conversar aquí contigo en esta oportunidad. Ignacio, la BBC Mundo publicó hace más o menos un mes un artículo que ha causado bastante escozor de un personaje que estuvo acá en Chile durante el Congreso Mundial. Te voy a leer el título. El trabajo está matando a la gente y a nadie le importa. Lo dijo Jeffrey Pfeiffer, profesor de la Universidad de Stafford, hace algunos meses en la entrevista con la BBC, y esto a propósito de su libro que habla del tema que lo publicó el año pasado. Solamente él menciona que el 61% en Estados Unidos de la gente dice que su gran problema era el trabajo al estrés. Y el Instituto de Estrés de Estados Unidos dice que el costo son 300 mil millones de dólares al año. ¿Qué reflexión tú tienes cuando un personaje de este tipo tan importante en el mundo del management nos dice que el sistema laboral en general, Estados Unidos, mundo, y nosotros en Chile, está siendo inhumano y tiene a las personas colapsadas, estresadas, angustiadas? ¿Qué reflexión te viene a ti primero con respecto a eso? Sí. A ver, lo primero, Patricio, quiero hablar respecto del título. Esto de que el trabajo está matando y no hace nada. Porque tiene dos afirmaciones. Una, la forma frecuente de organizar el trabajo con jerarquía, casi siempre centrada solo en la producción y en la rentabilidad, por supuesto que está matando a mucha gente. Yo eso lo comparto. Hoy día los niveles de estrés, los niveles de licencia médica, los niveles de suicidio. Mucha gente cree que el trabajo en el modo, voy a decirlo, extractivo, como usualmente se hace, es la única manera. Y en ese sentido yo sí estoy de acuerdo que hay múltiples evidencias de que la forma en que la mayoría de organizaciones en el mundo trabajan está efectivamente matando gente y está enfermando gente. Dicho eso, no estoy de acuerdo con la segunda parte. Sí, déjame antes de ir a la segunda parte que ahí quiero que nos detengamos mucho. ¿Cuáles son, tú crees, las formas que tú estás viendo en tu trabajo de consultoría, en los libros que has escrito, que pones mucho? ¿Cuáles tú crees que en Chile, ejemplifiquemos alguna forma, que tú crees que son inhumanas de lo que te está tocando ver a ti? Sí, bueno, el paradigma jerárquico, vertical, en que se concentra la decisión solo en muy pocas personas, que es probablemente lo obvio para mucha gente, hace que finalmente los directorios, lo único que miren sean números. Y cuando el directorio, lo único que le importa es el número, cuando el número empieza a bajar, empieza a hacer ajustes de costos en los procesos y en las personas, porque solo importa la rentabilidad. Entonces, si eso significa desmejorar condiciones laborales, significa despedir gente para contratar con sueldos bajo estándares mínimos para vivir, si eso significa ahorrar simplemente de seguridad, si eso significa establecer más controles en la gente, y forma, bueno, eso empieza a pasar. Además, hemos visto en el último año en Chile cómo se cierran y se cierran empresas, se está cerrando muchísimas empresas. Entonces, la mentalidad centrada en la maximización de utilidades, cuando colisiona el número de rentabilidad con los intereses y con sueldos, con cuidar a la gente, evidentemente, por la mentalidad imperante, se va solo a eso. Yo solo veo que eso es la lógica dominante. Es mucha gente. Entonces, esto, por ejemplo, que proponen la lógica de sistema B, de triple impacto, de considerar rentabilidad económica, rentabilidad social y rentabilidad ambiental, eso empieza a crecer, pero todavía no es dominante. Entonces, estamos con sistemas de creencia. Y como lo dice Robinson Yacemoglo en el libro ¿Por qué fracasan los países? Hay dos lógicas, la lógica extractivista y la lógica de inclusión. Y la lógica extractivista solo centrado en la rentabilidad es la que prima. Y es la que prima en los empresarios, en el sistema capitalista en general. Y en Chile hay mucho de eso. O sea, compartiendo eso, viendo que eso es así, viendo que finalmente hay una desconsideración y una deshumanización bien grande del trabajo, la segunda frase de Pfeffer de que ya nadie le importa, yo en eso no estoy de acuerdo. Puedo estar de acuerdo que probablemente los grupos económicos más poderosos que ya tienen esta lógica que yo describí, puede que ahí me importe. Pero hay suficiente investigación. Y mucha gente, insisto, probablemente no con tanto poder, que está empezando a darse cuenta que las formas inclusivas, respetuosas, colaborativas, sustentables, son las únicas que al negocio, no estoy hablando todavía de ética, que al negocio lo van a hacer persistir. Entonces, la pregunta que uno siempre se hace es cómo levantamos esta forma de redar que es cuidadosa y considerada. Y ahí hay varias maneras. Hay manera desde la convicción, desde el convencimiento, desde las pruebas pilotos, de demostrar con números que esto funciona, y están las lógicas más de conflicto. Correcto. Que es la lógica de, bueno, vía sindicatos, vía movilizaciones para levantar el tema. Entonces, me acuerdo que hubo un empresario chileno bastante lúcido que hace un tiempo atrás dijo, nos importa lo que pase en términos sociales, porque en términos sociales y organizacionales las condiciones no están dadas, no está el clima, para que la inversión y el negocio prospere. Esa mirada me parece que es una mirada que tiene una hebra que habría que seguirla. Tú entras en una trayectoria profesional, yo creo que eres de las pocas personas que sí le importa este tema. Tú has hecho investigación, te has metido en los temas de la felicidad, en los equipos de alto desempeño. ¿Cómo conversa esta mirada? Tú hablaste de los sistemas B de las empresas. ¿Cómo conversa esta mirada? ¿Cómo conversa el indicador que está tratando de instaurar las Naciones Unidas a través de la medición de la felicidad de los países? ¿Cómo conversa con esta realidad que también es real y concreta y que FIFA la plantea en su libro? ¿Cómo conversa eso? Yo creo que la mayoría de la gente en el sistema extractivista, del mindset más vertical y autoritario, tiene la siguiente noción. Creen que el bienestar y la felicidad es una consecuencia, por ejemplo, de un buen sueldo. Ya. Y lo que muestra la evidencia es que es exactamente al revés. Es que trabajadores que estén contentos, que tengan buenas condiciones de trabajo, que sean respetados en ambientes más horizontales, ese es el motor causal para lograr el número. Entonces, yo no estoy haciendo un llamado ético a esas personas. Me encantaría, pero por supuesto no lo van a escuchar. Tienen otra ética. El tema es, ¿usted cree que su negocio mejore si los trabajadores tienen prácticas saludables y usted trabaja en la promoción de las relaciones confiables, de la positividad, del sentido? Generar eso es una inversión que le va a sostener la rentabilidad, la satisfacción del cliente. Entonces, ahí es donde se juntan los mundos. La evidencia, Patricio, es muy contundente en esto. Pero sucede de que como se mira desde este paradigma en que solo importa el ROI, no se ve el link de que el cómo determina el qué. Se va solo al qué. Y ahí el qué, bueno, con maltrato, con abuso, con sistemas patronales, y un poco como del inquilinaje. Entonces, se fusiona de que trabajadores contentos y prácticas de equipo, ya podemos hablar de eso también, pero en red, con colaboración, esas son las que producen los números que el empresario va a necesitar. Y si no están viendo, y el primero que vea eso va a ganar ventaja competitiva, y el que no está viendo, yo pronostico que las organizaciones van a tener un... va a haber como pequeños o grandes quiebres dentro de las organizaciones. Entonces, claro, hoy día yo converso con gente que está en los sindicatos y me dice, ¿cómo se hace? Y no se hace tampoco en la lógica de confrontación, ojalá en la conversación, y si no, los números van a empezar a fallar, así, tal cual. Esta mirada que tú nos pones acá se refiere a todo tipo de trabajadores, porque un empresario te diría, por ejemplo, me voy a poner abogado al diablo, te diría, sí, pero esto es solo posible con los trabajadores altamente calificados. Esto es posible en empresas como Microsoft, o en empresas que ofrecen servicios muy sofisticados, en empresas donde yo vendo productos o extraigo minerales, carbón, salitre o cobre, no funciona esto. ¿Qué pasa con eso? A ver, dos reflexiones con eso. El tipo de industria, el valor que se le da a las personas difiere bastante de los tipos de industria. En aquellos tipos de industria más de servicio, más de creación del conocimiento, el valor de las personas es tan evidente que esas organizaciones tienden a cuidarlo. Es decir, agregación de valor desde las personas. Y hay otras organizaciones en que se concibe que los trabajadores no agreguen en particular valor, que el valor está o en el capital o en los procesos y entonces, de repente, la respuesta es, bueno, si este bañil no funciona, lo cambio por el siguiente. Si es tu operador y el costo de transacción es mínimo. En esas empresas se ve poco valor de personas y de hecho lo siguen llamando recurso humano. ¿No es cierto? Dicho eso, es decir, con la conciencia de la creación y del impacto y valor de las personas, ¿por qué esto sirve para cualquier tipo de trabajador de empleo? Porque estamos yendo a la base de la motivación y de la naturaleza humana. Los estudios de D.C. Ryan muestran que los trabajadores independientes de los niveles de formación lo que buscamos es espacios de autonomía, sentirnos competentes y espacios relacionales de pertenencia y cuidado y eso le va a pasar al PhD más elaborado o al trabajador con menor instrucción posible. Los seres humanos somos gregarios, los seres humanos queremos patrones de colaboración y esto que lo he repetido varias veces es cosa que uno mire, el universo es colaborativo, la biología es colaborativa, está todo diseñado colaborativamente. Entonces, lo que está sucediendo es que los sistemas organizacionales rompieron la lógica ecológica, voy a decirlo de esa manera, y están en la lógica egocéntrica y eso, hay bastantes señales de que se aproxima a una fractura bien significativa. Y claro, tú planteabas ahí efectivamente que el sistema funciona, lo que tú estás planteando funciona en cualquier tipo de empresa y con cualquier tipo de trabajador, por lo tanto, quizá lo que necesitamos más en Chile es mirar más la ética, cambiar el paradigma que nuestros directores de empresa, que nuestros empresarios, nuestros gerentes empiezan a tener un relato, una ética distinta, va también por ahí. A ver, por supuesto, lo que estamos hablando finalmente es de sistemas de pensamiento y sistemas de creencia. Si yo creo que yo estoy arriba del resto y los otros están en mi servicio y los considero no tan válidos como yo, por supuesto que los voy a tratar como cosas, los voy a cosificar. Y eso es lo que ha predominado en la mentalidad extractiva, en la mentalidad del solo logro, del fin justifica los medios. Y esa es la mentalidad predominante que todavía se ve en las empresas en Chile, pero empieza a emerger en las personas, en las generaciones, en los jóvenes, una nueva ética, que es la ética de la diversidad, la ética de la horizontalidad, la ética de entender que las diferencias son diferencias pero eso no te hace ni superior, el concepto de legítimo otro, de Humberto Maturana. Entonces, lo que Maturana dice, hay dos tipos de conversaciones, conversaciones de obediencia provenientes del sistema o conversaciones de colaboración y vuelvo a decir, a mí me parece que estamos muy próximos al fin de la jefatura tradicional, estamos muy próximos al fin de la estructura jerárquica porque hoy día las personas necesitamos trabajar en redes de redes, en que la inteligencia provenga de todos. Entonces, eso implica un cambio ético. Por eso, el otro día me lo preguntaban en una entrevista, hay 24% de gerentes psicópatas en Chile. Me preguntaron en directo, ¿ustedes creen que van a cambiar? No van a cambiar porque no están dispuestos a transar sus sistemas valóricos. ¿Usted cree que empresarios que se coluden van a modificar su punto de vista con clases de ética? Tiernamente ridículos bajo ningún punto de vista. Esto tiene que ver con la propia perspectiva ética. Por eso me parece que hay buenas noticias, hay muy malas de los diagnósticos, pero buenas noticias porque la cantidad de gente que empieza a entender que la ética es una ética de respeto, de colaboración, de diversidad, de inclusión, de escuchar todos los puntos de vista, es muy obvia. Hay unos estudios de efectividad en Netflix y en Pixar que han llegado a unas cosas que parecen ridículamente simples. Se dieron cuenta que los equipos efectivos son en red y en las reuniones todos hablan, todos hablan y hablan más o menos al mismo tiempo y no es que hay que estar escuchando al jefe, supervisor, gerente. ¿Por qué? Porque el desempeño extraordinario emerge de la red de relaciones. Ese es el punto. Entonces, deriva de lo ético, deriva de lo ético y eso traza una línea, ¿no es cierto? Hay gente que no va a entrar y gente que va a entrar. Por eso parecen dos mundos tan relevantes. Por eso yo entiendo cuando Pfeffer dice el trabajo mata y a nadie le importa porque está aludiendo básicamente a la clase empresarial más dominante. Pero también emerge otra clase de formas de trabajo de relación y que rápidamente van a estar dirigiendo muy buenas empresas. Ahora, nos quedan cinco minutos para ir terminando esta primera parte de la conversación. eso requiere un esfuerzo. Voy a hablar de Chile y Latinoamérica. Bueno, obviamente que también hay un peso cultural muy fuerte acá porque en el fondo, por ejemplo, los sueldos en nuestro país son muy bajos. O sea, 75% de la fuerza laboral gana menos de 565 mil pesos y detrás de eso hay un jefe que gana un poco más y ese jefe socialmente viene del mismo estrato. y pareciera que esos jefes son peores, o sea, son más maltratadores. Entonces, yo me pregunto qué tenemos que hacer porque en el colegio no nos están formando así, en la universidad tampoco y en los posgrados pareciera que son muy pocos los que están innovando y están mirando un trabajador, un colaborador, una persona, un profesional distinto. Bien. ¿Qué ves tú ahí en ese paso? Exactamente por lo que tú estás diciendo, Patricio, nosotros creamos Lead Institute y yo renuncié a una universidad en la que trabajé durante 15 años porque desde esos espacios formales es imposible crear conciencia o es extremadamente difícil para no decir imposible. Entonces, yo comparto lo que tú dices, yo trabajo con muchos supervisores, con muchos mandos medios y la lógica es no me voy a hacer problemas. Si mi jefe es un tóxico, un hostilio, un maltratador, yo no me hago problemas, lo reproduzco. Entonces, la única manera de salir de eso es desde la conciencia ética y decirle, mostrarle a ese supervisor, primero, porque cuando uno entra en espacios de conversación, esa persona sabe perfectamente que está haciendo las cosas mal, sabe perfectamente que está abusando, maltratando, que se está lavando las manos y cuando tú lo invitas a responsabilizarse del espacio, del equipo de trabajo y crear nuevas formas para con eso sostener el número, que es lo que le importa de arriba. Si él sostiene el número, no se van a meter en decirle, no quiero que la gente trabaje con bienestar, no quiero que la gente esté contenta, nadie se va a meter en eso. ¿Cuál es la forma? Trabajar en la conciencia y quiero decir que son bastantes las empresas, Patricio, que están trabajando en esto. Lo que pasa es que, insisto, todavía no son las dominantes, todavía no son las principales de la bolsa de comercio ni las que salen en los medios. Entonces, esa es la manera, generando conciencia y que cada jefe de cualquier nivel éticamente sea responsable de ese mundo que todos queremos que mejore afuera, mejorarlo desde ese lugar. O sea, esto se hace con formación. Ojalá en los colegios hubiera esto. Bueno, por eso habemos personas involucradas en la formación para que esto se expanda. Una idea final para cerrar, en menos de un minuto, ¿qué le diría a nuestra audiencia en relación a que el trabajo está matando pero lo podemos cambiar? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cuál sería esa reflexión final? Diría que los diagnósticos son brutales, son evidentes y están ahí. Y que la forma en que estamos trabajando hoy, la gran mayoría de las personas efectivamente generan niveles de estrés, de burnout y de licencias médicas y de muerte bien relevantes. Diría que es decisión de uno. De uno. Yo sé que me van a decir el sistema, el contexto. Es la decisión personal de en qué lugar quiero trabajar, cómo quiero trabajar, cómo me quiero relacionar y si yo acepto o no acepto esos niveles de maltrato. Para que haya un psicópata tiene que haber alguien que se deja psicopatear. Para que haya un maltratador me van a decir no, es que no hay otra. Siempre hay otra. Y yo creo que aquí hay que tener dosis de coraje, tener dosis de lucidez y si me siento muy inseguro, muy solo, me puedo juntar con otros. La cantidad de pequeñas empresas, de pequeñas pymes, de gente que está agobiada por el sistema anterior que arman es genial. La cantidad de startups que empiezan a aparecer me van a decir ah, eso es para profesionales. Se pueden juntar perfectamente dos, cuatro soldadores. Esa es la invitación, apropiarse del tipo de vida que uno quiere tener y no entrar en la victimización más allá de los números. Efectivamente, la mayoría lo está haciendo muy mal, pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a deprimir y vas a hacer parte del coro de quejo y esperar que los políticos y alguien lo cambien? O tú te vas a apropiar de tus espacios de vida con otros para mejorarlo. Esa es la invitación. Y cada vez, vuelvo a decir, muy invisiblemente, así como el crecimiento de los árboles, que nadie lo ve, que no hace ruido, empiezan a emerger brotes, voy a usar esta palabra así, de espacios colaborativos, de espacios sanos y de espacios extremadamente de alto estándar de resultados. Así que, ¿qué diría? Que hay esperanza y que hay que empezar a distinguir a quienes estamos en esto mismo para empezar a juntarnos y armar sistemas de trabajo y procesos de relaciones que nos lleven a efectividad organizacional. Buenos resultados y bienestar para la gente. Ok. Muchas gracias, Ignacio, por tu reflexión. Gracias, Patricio. Y seguiremos conversando más adelante. Muy gentil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!